¡Hola, hola gente de Raunera! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Si a mi familia es un nuevo video más del canal. Bueno, seguimos avanzando la carrera heroica, segundo día de la Isla Neblina de Fao. El día de hoy salió el Happy Award de potenciación. Ya se ven 48 horas para potenciar al dragón que quieran. Solamente usando orbes como Inés, legendarias, heroicas, épicas, muy raras, raras, comunes. Bueno, avanzando, hablando de la carrera heroica, 7 minutos, 21 minutos, 21 segundos para poder hacer otra batalla. Y poder llegar a la vuelta, al nuevo 5 de la vuelta 10. Está bien complicado esto de acá. Y bueno, acá seguimos avanzando lo que son las pruebas heroicas, las pruebas del décimo cumpleaños de Raresa Común. El día de hoy salió el de Raresa Rara. Bueno, vamos a seguir avanzando. Acá tengo mi dragón tierrín. Que fijo donde sin ningún problema se va a pasar toda la prueba. Esto no me va a causar ningún problema. Bueno, ahí me puede bajar algo, pero... No es nada en comparación a lo que baja mi poderoso dragón tierrín. Bueno. Ah, ya, ya. Nuevamente, nuevamente las notificaciones. Ya, listo. Seguimos acá. La prueba de Raresa Rara salió el día de hoy. Ya saben. Ya hablé un video sobre esta prueba. Si quieren hacer los detalles. Igual también lo pueden encontrar en lo que es en el fanpage. Todos los detalles de esta prueba de dragones de Raresa Rara. Los niveles que nos piden y las recompensas que nos van a estar dando. Listo, listo. A ver. Tokens, arcoiris, arcoiris, ese. Aprovechando de todos los tokens que me han estado dando. Me he puesto a mejorar mi hábitat de arcoiris. Ahí está. Un día, 14 minutos. Para llevarlo al próximo nivel. Y bueno. Ya saben qué día es hoy. Domingo. Primer día de la semana. Sí. Algunos no saben. Pero sí, el domingo es el primer día de la semana. No el lunes. Sino domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Por eso es que en los calendarios algunos aparecen el domingo como el primer día de la semana. Bueno, depende ya. Y si hablamos de días laborales, el primer día de la semana, pues ya es lunes. Pero ya saben que los domingos. Sino a ver videos de lo que nos va a traer el teledragón para esta semana. Todo lo que se viene en las recompensas para esta semana. Del lunes 23 al domingo 29 de mayo. Todo, todo lo que se viene en las recompensas que nos va a traer el teledragón en toda la semana. Ya saben este resumen. También lo pueden encontrar esta imagen en lo que es en el fanpage. Está colgado con anterioridad. Ahí lo pueden tener. Abajo en la descripción está lo que dice el fanpage. En sigue páginas, siguen las publicaciones, 770 de las actualizaciones. Y bueno, ahora sí pasamos a ir a ver con la imagen de lo que nos va a traer esta semana el teledragón. Para los días del 23 al 29. Toda la semana. Bueno. El 23. El 23 el teledragón nos va a seguir por fin dando nuevamente. Otras 540 monedas neblina. Porque el día de hoy no son monedas neblinas. Solamente está con esto de tokens y el cofre de diamantes. Para ver si te sacan los mil gemas. Aunque nunca sucede. Nos dan lo que son dos cofres ruleta. Que te puede tocar de 30, 35, 40, 50, 60 hasta mil monedas neblinas. Seguimos con las monedas del dragón plomitas. De esta colección. Nos van a dar lo que es un cofre de dragones de elemento agua. Y nos van a estar dando lo que es un cofre de orbes de dragones titanes. Para el 24. Que ya finalizó lo que es la isla neblina. Sí, porque el 23 finaliza la isla neblina. O sea, el día de mañana. Lunes. Último día para conseguir al dragón de Faw. Nos van a estar dando solamente comida. 42.000 de comida total en todas las recolectas. Nos van a estar dando lo que es un cofre de comida misteriosa. Que te puede tocar una comida S. Es la para llevar. Medio. En large. XL. Depende de tu suerte. Seguimos con la moneda del dragón. Nos van a estar dando cofres de orbes como bienes heroicas. O de dragones heroicos. Y acá se viene algo que pronto voy a estar hablando en un video posterior. Que es un ítem que vamos a citar por una nueva colección. Que se va a venir la próxima semana. La famosa colección de los premios Teledragón. Que ya tuvimos una vez estos premios Teledragón. Tenemos que reunir estos tickets. Que es uno de los ítems. Y vamos a estar recibiendo unas recompensas bien interesantes. Dragones que van a valer la pena. Así que pónganse a recolectar estos tickets. Lo que es el Teledragón de la próxima semana. Porque lo van a necesitar. Para llevarse unas recompensas que los van a dejar pero viscos. Y justo necesitamos 10 para esta colección. De cual ya voy a estar mencionando o voy a estar revelando. Bueno. Acá ya podemos recolectar los dos primeros tickets de premios Teledragón. El 25. Sí. Comenzó en lo que es la isla Laberinto. El 25. Son 540 monedas Laberinto que podemos conseguir. Todos los cofres rubletas que le pueden atacar entre el 30 al mínimo. Mil máximo. Monedas Laberinto. Seguimos con las monedas Teledragón. Nos están dando lo que son orbes o dragones de rareza mítica. Bueno. Dragones míticos. Y siguen con los tickets de Teledragón para la próxima colección de premios Teledragón. Escúcheme y hágame caso que ponganse a recolectar estos tickets sean como sea. Porque los van a necesitar. Los van a. Porque los premios que se vienen. Esos premios Teledragón. Es una colección de premios Teledragón. Están. Ah. Ya a Dragon City se le fue la olla con eso. Solamente les digo eso. El 26. Seguimos con monedas Laberinto. Sí. 540 monedas Laberinto. Nos están dando dos cofres rubletas. Ya dije lo mínimo 30 monedas Laberinto. Lo máximo mil. Dos monedas Teledragón. Nos están dando lo que es un cofre de dragones de elemento mar. Nos van a estar dando lo que es un cofre de orbes heroicas. Y. Nos van a estar dando nuevamente los tickets de. De esta nueva colección de premios Teledragón. Hasta acá ya tendría 6. El 27. Nos van a estar dando solamente estos. Cofres. Estos cofres. ¿Cómo se llaman estos cofres? Cofres golpes de suerte. Sí. O cofres misteriosos. Sí. Cofres misteriosos. Antes les decían cofres de golpes de suerte. Pero creo que estos serán los azules que aparecen en. La isla Toblero. Estos son cofres misteriosos. Nos están dando 12. Siguen las monedas Teledragón. De la colección. Dos cofres de orbes legendarias. Dos tickets más. De esta colección de premios Teledragón. Y un cofre de comida misteriosa. El 28. Nuevamente. Lo mismo que el día de hoy. Nos vamos a tener la opción de sacar lo que son mil gemitas en estos cofres de diamantes. Te puedo tocar uno, te puedo tocar dos, te puedo tocar cinco, te puedo tocar diez, te puedo tocar cien. Y lo máximo te puedo tocar mil. Nunca toca mil. Bueno, los sertudos nomás que se llaman los mil. Por ahí, no, no, no. Algunos tienen la suerte. Y otros tienen la suerte de chada. Bueno. Nos van a estar dando toques de fuego, de tierra, de mar. Igual nos van a estar dando toques de natura, bélico, primario. No puedo poner todos porque no me alcanza. Nos van a estar dando estos dos cofres de diamantes. Diamantes que te puedo tocar hasta mil gemas en estos cofres. Sigue con las monedas teledragón. Y sí, hasta acá ya son las últimas recolectas de estos tickets de teledragón. Sí, de premios teledragón. Que lo vamos a necesitar para la próxima colección de premios teledragón. Que ya sí se lo voy a estar mostrando. No se preocupen. Si no es hoy, será mañana. Pero en estos días se lo voy a estar mencionando. Voy a traer información. Sobre las próximas recompensas que se van a venir en esa colección de premios teledragón. Y el 29. Último día de la semana. Domingo 29. Bueno. Domingo 29. Último día de la semana. O primer día de la semana. No sé cómo quieran decirlo. 42.000 de comida. Sí, nuevamente nos van a estar dando comida. 42.000 de comida. Te vas a recolectar. Un cofre de comida misteriosa. Y te va a tocar comidas S, M, L y XL. Y te va a tocar también. Tienes para reclamar estos cofres de comida. Tienes también para reclamar dos cofres de ruletas de dragones heroicos y vampiros. Y nos también seguimos con las monedas de la colección del teledragón. Ya esta semana ya podemos reclamar que ya se acabó esta colección del teledragón. Sí, de monedas del dragón. Para que puedan conseguir dragones. Puedan conseguir órdenes heroicos. Órdenes comodines. Legendarias, heroicas, raras, muy raras, épicas. Para las próximas happy award invocaciones y potenciaciones que se estarán viniendo. Para este mes de junio ya. Porque no nos falta nada para que se acabe este mes de mayo. Ya estamos casi la tercera semana. Ya la próxima semana es la última semana. O sea, mañana. Sí, ya comienza la última semana este mes de mayo. Así que pónganse a recolectar sus monedas teledragón. Bueno, esa es toda la información del resumen semanal. Lo que se viene para esta semana del 22 al... Del 23 al 29. En lo que es esta isla teledragón. La recompensa de teledragón. Así que ya saben. Se los digo, se los recomiendo, se los aconsejo. No sé cómo decirles que pónganse a hacer su recolecta. Sobre todo cuando aparezca estos tickets de la nueva colección de premios teledragón. Hágame caso. Me van a agradecer. Y bueno. Si te gustó el video, te gustó el video. Si no te gustó el video, no te gustó el video. 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 Ya sé que mientras más like, más comentarios, más compartidos el video. Apóyame. Que este canal sigue creciendo. Que este proyecto siga creciendo. Y ya se puede traer más información. Más contenido de este mundo de Dragon City. Y también si puedes compartirlo en tus redes sociales. Todo lo que se accede con todas las personas que conozcas. Y ya te voy a echarle un video a esta fanpage del canal. Como digo, estoy que actualizo todo el rato. Esta información la encuentras en mi fanpage también. Con anterioridad. Voy a estar publicando también más información de la próxima isla que se viene. Que es la isla del laberinto del dragón Speed and Grady. Donde vamos a conseguir la última ítem de esta colección de golems notizados parte 2. El lingote de Speed and Grady. Para llevarnos a algunas que otras orbes heroicas que vamos a necesitar para las próximas. Happy World potenciación de mi ocasión que se vende para este mes de junio. Así que estén atentos a las actualizaciones. Abajanlo en la descripción. En todo lo que se les va a pedir. En la página de las publicaciones. Y bueno. Esa es la versión de los comentarios de mi anterior. Que les comentarán apenas en el video. Si también quieres que dé tu comentario. Para dejar el próximo video. Si te quedas muy simple. Comentar apenas en el video. Por eso siempre tienes que tener que ir a la campanita de las publicaciones. Ya que así solamente se cerrará con el segundo video. Y podrás comentar apenas salga el video. Y bueno. Suerte. Se pide su amigo Master of City. Chau a todos.